No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar El babe te corta la vida, no te la fumes, déjalo ya Hola, qué bueno verte, quiero platicarte algo que no saco de mi mente armando El chico de mi barrio le mete a dorar el vapeo y se queda sin aliento a cada rato Víctor, el chico más guapo de la cuadra, le dice en cara quemada Le explotó aquel vapeador que tanto amaba No me digas, yo también conozco a alguien, ¿te acuerdas de Mari Carmen? Le vapeaba y le vapeaba, ahora no puede reírse, se le cayeron los dientes Y ahora viene llorando la muerte de su chencho Su perro intoxicado por comerse al vapeador entero No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar El babe te corta la vida, no te la fumes, déjalo ya No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar El babe te corta la vida, no te la fumes, déjalo ya No puede respirar, ya no puede respirar No responde en los pulmones y siente que se va a ahogar No puede respirar, ya no puede respirar Necesito un aparato que lo pueda reanimar No responde en los pulmones y siente que se va a ahogar Necesito un aparato que lo pueda reanimar No puede respirar, ya no puede respirar Necesito un aparato que lo pueda reanimar No responde en los pulmones y siente que se va a ahogar No responde en los pulmones y siente que se va a ahogar Necesito un aparato que lo pueda reanimar No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar El babe te corta la vida, no te la fumes, déjalo ya No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar El babe te corta la vida, no te la fumes, déjalo ya No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar